NTN24 con las voces de respaldo a la líder opositora María Corina Machado. En Caracas, Daniela Zambrano, periodista, NTN24, Venezuela, tiene el reporte. Un buen día, Daniela. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me acompaña a esta hora Gaby Arellano, dirigente estudiantil del Estado de Mérida. Le damos la bienvenida a NTN24. En pocas horas será imputada a María Corina Machado. Se le señala de participar en un plan de magnicidio, en el que usted también ha sido señalada. Bueno, lamentablemente en este país se sigue ratificando con la persecución, con la criminalización. A quienes hemos asumido la responsabilidad de decir las cosas tal cual como lo que sucede en este país. La diputada María Corina Machado es parte, un guión más, de esa persecución a la dirigencia política de nuestro país. Y que hoy, lamentablemente, una fiscalía que debería dar respuesta por centenares de muertos, por la masacre de Uribana, por miles de miles de asesinatos que han sucedido en nuestro territorio y que solamente quedan impunes. La fiscalía solo se dedica a ser sicario político de las decisiones de Miraflores. Ante eso, la diputada María Corina va a acudir el día de hoy como ha acudido tantas veces que la han citado en distintas oportunidades. Y como vamos a seguir acudiendo ante unos tribunales, ante una fiscalía que sabemos que no parte justicia, pero para demostrar cada vez que se acusa, que se veja, que se persigue, se demuestra la fragilidad, la debilidad y el poco talante democrático que tiene el gobierno que encabeza Nicolás Maduro. ¿Qué pasaría si María Corina Machado queda tras las rejas? ¿Pasó así con el caso de Enzo Escarán? Bueno, ha pasado. Son 69 venezolanos que están privados de libertad, dirigentes políticos, estudiantes. Hasta un niño de tres años, la semana pasada, con su mamá quedó detenido en el servicio de inteligencia de la policía bolivariana en Venezuela y nada sucede. Ante eso no podemos ni desesperarnos y sobre todo decir, claro, a la opinión pública, al mundo entero. Hoy hay resoluciones en la ONU, hay distintos dictámenes y el señor Nicolás Maduro y su camarilla solamente lo ignoran. Ante ello el pueblo tiene el poder, la razón y el argumento para levantar la voz y cambiar la realidad de este país. Entre más ataca todos los poderes del Estado a la dirigencia política, a la dirigencia estudiantil, mientras más persiguen, más débiles están y más desenmascarados quedan ante la opinión pública. Y eso es lo que hacemos desde acá a Venezuela, con firmeza, luchar, con valores y principios para la transformación de la realidad de este país, que es un proceso que estamos viviendo en 2014 demasiado turbulento y que depara un 2015 de muchas verdades. Ya para finalizar, teme Gávez Arellano también ser citada en calidad de imputada, pues se le había señalado también en este supuesto plan magnicida. Temo vivir como viven en Cuba, en paz pero sin libertad y sin justicia. Aquí nos quedamos dándole la cara porque no somos delincuentes, protestarnos un delito y por pensar distinto no puede haber venezolanos en ninguna parte detenidos y privados a libertad como están hoy. Vamos a seguir firmes en nuestra visión de cambiar la realidad de nuestro país. Bien, agradecemos a Gaby Arellano, ella es dirigente estudiantil. Recordamos a las 10 de la mañana, hora local, es la situación, es la citación de María Corina Machado ante la Fiscalía en calidad de imputada por el supuesto caso de magnicidio contra Nicolás Maduro. Otros seis dirigentes políticos les han dictado órdenes de aprehensión también por este caso. Con esta información, desde Caracas volvemos a nuestro Centro Internacional de Noticias.